Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien Hoy nos vemos otra vez por aquí, hoy miércoles en el apartado de maternidad con un nuevo vídeo que espero que os sirva de ayuda, sobre todo eso siempre es lo más importante porque el contenido que creo y que me gusta hacer es pues eso, con la finalidad de ayudar a otras personas intentar pues dar mi punto de vista, explicar mis vivencias, cómo lo hago, etc. Con eso no quiere decir ni que yo lo haga mejor, ni que yo lo haga peor es decir, es mi manera de hacerlo, es la manera que yo quiero educar a Araya que es mi hija, por si alguien aparece nuevo por aquí, ponerle un poco al día tengo una hija de un año y tres meses, Araya y bueno, pues eso, son mis maneras de educar y mis maneras de hacer en este mundillo de la maternidad entonces simplemente pues quiero mostraros eso, algunas temáticas algunos aspectos que considero pues importantes y que pueden ser interesantes para otras mamás y otros papás y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre alimentación sobre la alimentación complementaria cuando ya empezamos a introducir alimentos a nuestros bebés aparte de la leche materna o leche artificial ya ofrecemos al bebé pues nuevos alimentos para que ya vaya experimentando con ellos para que vaya estableciendo pues eso, una buena relación con la comida entonces yo la alimentación complementaria la he introducido a través del Baby Let Weaning con las siglas BLW hoy os voy a explicar un poquito pues como como ha sido mi experiencia con este método y como sigue siendo porque Araya pues aún sigue con este método y además pues os dejaré unas poquitas imágenes de cuando Araya empezó a los seis meses todo este proceso así que nada, dentro vídeo bien, primero de todo yo creo que lo más importante es definir que, bueno, qué quieren decir estas siglas de Baby Let Weaning estas siglas se pueden traducir como la alimentación dirigida o autorregulada por el bebé ya que pues eso consiste en que en permitir que el bebé se alimente por sí mismo desde un principio nosotros, nuestra función es ofrecerle ese alimento ofrecerle trocitos blandos al principio y los pueda coger fácilmente con las manos porque son muy pequeñitos y metérselos en la boca y más adelante adquirir esa capacidad de tragar ese alimento entonces lo que se aconseja desde un principio es ofrecer a ese bebé lo mismo que come la familia es decir, lo mismo que comemos nosotros se lo ofrecemos de forma adaptada con eso me refiero a ponerle los trozos blanditos y de un tamaño que el bebé pueda coger además de no añadirle sal no añadir azúcares y sobre todo pues eso, unos alimentos reales y unos alimentos ricos en nutrientes y sobre todo saludables para ese bebé con el babylet burning ¿qué conseguimos? pues conseguimos que ese bebé pueda explorar y experimentar con esos sabores con esas texturas además de establecer una muy buena relación con la comida y con el fin de conseguir unos buenos hábitos alimentarios bien, después de definir este concepto vamos a hablar un poquito de los beneficios de este método de babylet burning uno de esos beneficios es bueno darle la oportunidad a ese bebé de explorar, de experimentar con sabores, texturas diferentes colores facilitando así la adaptación pues a una mayor variedad de alimentos segundo, también previene la sobrealimentación ¿qué queremos decir con esto? pues que al ser el bebé el que se lleva la comida a la boca le damos la oportunidad de regular mejor pues la cantidad de comida que consumen porque no somos nosotros el que estamos como intentando dar y dar comida no, es él el que decide cuánto come tercero, también contribuye mucho a las habilidades motrices del bebé las manitas, la psicomotricidad óculo-manual y bueno, en general eso, la motricidad del bebé cuarto, también pues se ofrece unos alimentos más saludables de esta forma pues también se evita el caer en eso en papillas de cereales con azúcares, con aditivos, etc. se promueve pues eso, la adaptación del paladar a esos sabores reales quinto, pues también favorecemos mucho el hecho de comer todos en familia me refiero, que el niño pues aprenda mediante el ejemplo de su familia y disfrutar sobre todo de ese momento quiero decir con eso, cuando damos al bebé las comidas tenemos que intentar hacerlo cuando nosotros también lo hagamos es decir, cuando nosotros nos sentemos a comer el bebé también tiene que tener su espacio, su trona al lado nuestro él con sus alimentos adaptados y nosotros con los nuestros pero que nos vea, que nos vea comer lo mismo sobre todo eso, que intentemos comer lo mismo que nos vea, que es como todo, es como todo en la educación del bebé todo lo aprenden por ejemplo, imitación totalmente o sea, si nosotros ofrecemos y enseñamos buenos hábitos ellos los van a hacer, los van a aprender eso es súper importante y sobre todo que sea un momento de disfrute de hacerles ver la comida como eso que sea un momento positivo que sea un momento pues de pasarlo bien de comer, de disfrutar sobre todo eso es súper importante sexto también promueve el respeto hacia la saciedad del bebé y las señales de hambre y saciedad séptimo también, un punto a favor es que se ahorra mucho tiempo en hacer comidas porque cocinas lo mismo para todo el mundo no tienes que estar haciendo triturados por un lado comida por otro o sea, la comida de la familia o de los adultos por otro entonces haces siempre lo mismo lo mismo para todo el mundo y ahorras tiempo y esfuerzo y octavo, pues bueno, también estimulamos la creación de buenos hábitos alimentarios y con eso pues conseguimos que en un futuro no haya sobrepeso u obesidad infantil ya que ofrecemos pues esos alimentos muy saludables y reales después de hablar de estos beneficios creo que también es súper importante para las mamás y los papás que quieran ya iniciar este tipo de método que es una cuestión que es súper importante antes de empezar con este, con Baby Let Winning es cómo saber si mi bebé está preparado para poder iniciar este tipo de método primero de todo tenemos que tener en cuenta la madurez neurológica es decir, bueno, cada niño tiene un ritmo pero hay unos patrones que sí que se pueden identificar y los tenemos que tener siempre en cuenta madurez neurológica es decir, que el niño ya se siente se aguante sentado que aguante bien la cabeza que no se caiga para los lados y que se lleve las manos a la boca dentro de este punto tenemos la importancia de eso del reflejo de extrusión que es un reflejo que los bebés van perdiendo para poder expulsar cualquier cosa sólida que se meta en su boca entonces eso se va eliminando para que puedan comer si no, lo echarían todo eso, que el niño o la niña pueda coger la comida, metérsela en la boca y también poder girar la cabeza o hacia atrás para saber que él ya está satisfecho y que puede hacer este tipo de gestos después, la madurez gastrointestinal a partir de los 4 meses sí que se alcanza una óptima producción de enzimas del intestino pero no es hasta los 6 meses que realmente que se adquiere ese desarrollo inmunológico intestinal es eso a partir de los 6 meses entonces se recomienda siempre la alimentación complementaria a partir de los 6 meses después también la madurez renal que es también lo mismo a partir de los 6 meses es cuando la función renal permite un mayor manejo de componentes de la dieta comento mucho de los 6 meses porque también realmente es cuando se aconseja la OMS aconseja también que la introducción de alimentos complementarios pues sea a partir de los 6 meses pero hay 4 puntos sobre todo súper importantes para tener en cuenta a la hora ya de empezar sí o sí con este tipo de alimentación son 4 muy importantes que son la coordinación que debemos preguntarnos ¿ha desarrollado suficiente esa coordinación de ojo, mano para que pueda eso coger el alimento y llevárselo a la boca? ese es el primer punto el segundo punto es el equilibrio el decir eso pues ves que tu bebé tú lo sientas y se aguanta sentado no se cae para los lados ni que se aguante firmemente en la trona en el asiento lo que sea tercer punto la masticación veis que puede masticar aunque tenga algún diente o ningún diente o sea veis que hace el gesto de masticar y cuarto el reflejo de extrusión lo que habíamos comentado ha perdido ya ese reflejo de extrusión y también un punto muy importante es sobre todo ver si ese bebé tiene interés en comer si tiene interés por la comida si veis que lo sentáis a vuestro lado o en la mesa o donde sea y veis que ese bebé pues tiene interés que si miras y si fijas la comida si quiere cogerla si muestras interés por empezar a comer entonces si has respondido sí a todas estas preguntas es que tu bebé ya está preparado para empezar con este método y si es el caso de que de que eso de que alguna de esas preguntas pues has contestado un no igual pues tienes que esperar unas semanitas más para ver si ya cumple con todas esas señales sobre todo también eso en caso de bebés prematuros creo que deberíais consultarlo con un especialista con un médico ya que a veces igual pues te aconsejan empezar un poquito más tarde ya que bueno al ser prematuros pues igual debéis de tener un poquito más de paciencia o de cuidado a la hora de empezar con este método pero siempre consultarlo con un médico ahora también me gustaría hablaros sobre un punto que es bueno es el más temido por todas las familias que es el atragantamiento en el baby let weaning es lo que todo el mundo nos suele decir cuando cuando explicamos que nuestro bebé pues hace este tipo de método tipo pues eso ay no te da miedo que se va a atragantar que sí que con el baby let weaning se atragantan más que no sé qué bueno a ver no es cierto no es cierto hay estudios sobre ello y son estudios basados en la ciencia en la ciencia y en la evolución no son estudios sacados de cualquier sitio vale son estudios los últimos estudios que se han hecho pues confirman eso los niños que practican baby let weaning no se atragantan más que los niños que comen papillas está corroborado y hay estudios sobre ello basados bueno estudios científicos no estudios de cualquier sitio vale no están contrastados y os voy a dejar por aquí un enlace sobre esos estudios por si queréis informaros mejor sobre el tema pero entonces lo del atragantamiento se deben diferenciar tres puntos las arcadas el atragantamiento y la asfixia o el ahogo primero las arcadas forman parte de este proceso de aprendizaje sobre la alimentación entonces las arcadas no se producen solo con los alimentos sólidos se producen también con papillas y purés o líquidos también puede pasar que es cuando ya notan algún alimento ya sea líquido o sólido en la parte de atrás de la lengua pues comenzar a toser comenzar a hacer arcadas como para querer expulsar eso pero no se está ahogando ni se está atragantando ni nada no es simplemente una arcada para poder expulsar ese alimento o ese líquido sobre todo cuando pase eso debemos es difícil pero no te debes asustar no debemos asustar a ese bebé porque si no aún es peor debemos estar tranquilos esperar ver su reacción y pues poco a poco irá teniendo menos menos arcadas poco a poco irá prendiendo y veréis que va teniendo menos arcadas las arcadas o el atragantamiento es más o menos lo mismo es lo mismo básicamente y después está el ahogo o la asfixia que es cuando las vías respiratorias o el flujo de aire se ve interrumpido por la presencia de algún sólido y ahora os voy a dar una serie de consejos que creo que os pueden servir primero de todo es siempre probar antes el alimento antes de procesar al bebé probarlo nosotros para ver si está suficientemente blando que no tenga pues cositas con las que pues se puede ahogar ver si están lo suficientemente blandos me refiero a si lo podéis aplastar con el paladar o con la lengua eso os va a decir si realmente eso está correcto o no tenéis que poder aplastarlos de esa forma después ofrecer esos alimentos en trozos grandes como vuestro puño o más grande que la mano del bebé que los pueda agarrar bien eso durante los primeros meses luego cuando aparezca el dominio de la pinza pues ya vais adaptando esos trocitos a pues eso al ritmo del bebé después sobre todo ver y comprobar que ese bebé está sentado correctamente que está recto erguido y eso que no se tambalee ni nada que esté bien sentado algo súper importante jamás dejar a ese bebé alimentarse sin supervisión o sea siempre tenemos que estar ahí aunque sean alimentos muy blandos sea muy seguro siempre tienes que estar pendiente pero ya no me refiero ya no solo con con el babylet winning por dar trozos sino con con cualquier cosa con cualquier bebé tienes que estar siempre pendiente ya sea jugando comiendo destriturados no los des siempre tenemos que estar supervisando a ese bebé es importante o es recomendable hacer un curso de primeros auxilios vuelvo a repetir que no es porque vayamos a ofrecer alimentos sólidos y que hagamos el babylet winning se aconseja siempre también dando triturados o dando líquidos o en general porque ya no solo os es recomendable hacerlo por por el babylet winning sino o por la introducción de alimentos de alimentos sino por todo por las quemaduras porque también ya no por el atragantamiento solo por los sólidos de la comida sino porque se pueden atragantar con juguetes con cualquier objeto sólido con cualquier juguete pequeño entonces todo eso siempre es recomendable se recomienda en el babylet winning pero se recomienda siempre y el último consejo que os puedo dar es evitar ofrecer alimentos duros como por ejemplo o redondos de forma redonda uvas frutos secos enteros cerezas cosas que tengan hueso eso sí que es peligroso o vegetales y frutas muy bueno vegetales crudos tampoco en el caso de que queráis ofrecer todo esto pues por ejemplo frutos secos triturados uvas y cerezas y todo esto pues cortado en láminas por ejemplo la manzana también es súper es peligrosa hasta hasta los me parece que dos tres años no se suele ofrecer cruda porque se atragantan bastante entonces pues nada al vapor al microondas que esté blandita siempre blandito para empezar y bueno creo que no voy a alargar más este vídeo de momento bueno he querido solo hacer un poquito lo quiero hacer un poco introductorio a este método y bueno explicaros un poquito y os voy a dejar unas imágenes para que veáis cómo empezó Araia ahora ya es completamente diferente ahora ya es una pasada nosotros estamos súper contentos no hemos tenido ningún susto todo ha ido perfecto ella come genial le encanta todo 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 o sea se come todo así que tiene a lo mejor dos cosillas que no le acaban de gustar como a todo el mundo pero es que no tenemos ninguna queja estamos encantados esa es nuestra experiencia y como le ha ayudado este método Araia es verdad que hay niños pues a veces que no están preparados o por las familias o por los niños con Araia nos ha ido genial si os interesa más este tema si queréis dejármelo en comentarios porque puedo ampliar un poquito más si queréis puedo grabarla ahora para que veáis la diferencia como como vosotros si a vosotros os interesa yo encantada os dejo ahora las imágenes me despido ya espero que os haya ayudado dejadme en comentarios todo lo que queráis experiencias preguntas dudas yo encantada de contestaros ya sabéis y nos vemos muy prontito otra vez en este canal El Mundo de Edrida chao gracias 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 mira hoy ya es el primero hicimos tres días probando plátano después llevo un día más hoy también calabacín y queda mañana de calabacín por el tema de las alergias pero hoy bueno estos días le he dado solo el plátano y ayer solo le di el calabacín y hoy se lo he juntado a ver qué hace vale así supongo que mira tiene la opción también pues de ir de coger lo que a ella le interese más o las dos cosas y además es eso que cuando vas añadiendo alimentos pues puedes repetir ya los que has ido probando si por ejemplo pasado mañana empiezo con aguacate pues le puedes dar el aguacate solo o el aguacate más el calabacín y el plátano que te hagan lo que te hagan pero se puede haber que te hagan Gracias por ver el video. 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 Gracias.